Dale, acá estamos rápidamente con la segunda tanda de los signos, Lourdes, dale. Besos a Dolores, una señora que me paró el otro día en la calle y que siempre te ve, así que un beso para Dolores. Dolores, besitos, ¿no le preguntaste de qué signo era? No, 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 es de todos. Pero no importa, es de todos. Libra, Libra, no se enganche para discutirlos. Librianos esta semana, si te presenta alguien que tiene ganas de pelear, no pierdas energía. Uy, mirá, salió la carta de la discusión. Uy, es justo. Que uno quiere tener razón, el otro no quiere tener razón. Pero bueno, se puso lindo, ¿eh? Bárbaro. Sí, pero que no se peleen, no discutan que la vida es corta y vale la pena ser bebida de cementa. Y además, no pierdan energía, porque cada discusión es perder energía. Te chupa la energía. Entonces, si eso no es importante, déjalo pasar, que se quede con el veneno, el otro. Bueno, bárbaro. Muy bien, Libra. Scorpio, eh, Mercurio lo ayuda en los negocios para Scorpio. Despacio, pero no abandone nada. Vaya despacio, todo tiene que ver con todo, no abandone nada, ¿eh? Si le dan tiempo al tiempo, miren. Renacer, renacer para Scorpio. Scorpio renace de las cenizas. Ah, como la ve Fénix. Es el ave Fénix, ¿eh? Y siempre poquito, pero ese poquito puede ir creciendo y cada vez más. Mejor pasar, poquito y desapercibido. Totalmente, bien. La cartita, bien, ¿no? La carta es eso, estoy explicando la carta. Renacer, renacer de las cenizas. Por lo menos, estaba enganchado porque viene ahora la pastelería y estaba mirando lo que es. Ah, excelente. Bueno, muy bien. El próximo, vale. Para los mates. Sagitario. Sí, ¿eh? Me encanta esta música, muy bien, ¿eh? Justin Bieber. Ah, buenísimo. Sagitario. No se preocupe, Sagitario, si cae en la rutina. No se preocupe, es mejor que haya una rutina, porque cuando hay rutina hay orden. Claro. ¿Eh? Acá están los inicios. Sagitario está esperando iniciar algo importante, ya va a llegar, porque dinero no va a faltar para los Sagitarianos. Muy bien. Así que los que están esperando algún llamadito para concretar algún trabajo, bien, Sagitario. Capricornio. Capricornio, momento de estar precavido y sea más cordial. Sí, porque la alegría y ser más cordial te trae eso. Lo que mandás al universo, vuelve. Y en este caso, para vos, para Capricornio, te va a traer dinerito. Vamos. Si estás esperando sacar algún préstamo o algún dinero, excelente Capricornio. Acuario, vamos para Acuario. Dale. Por fin a Acuario le llega el amor, ¿eh? Vamos. Porque a Acuario... Tato, para vos, Tato, te llega el amor. Ah, no, Tato. Larisa también. Bueno, acá están todos enamorados los acuarianos. Pero por supuesto. Bueno, no mezcle, para Acuario no mezcle el amor con los negocios. Ah, pensé. Acuario, mucho trabajo puede abarcar más, ¿eh? Bien. Vamos con, a ver la carta que le sale. Muy bien, mucho trabajo y poca plata, ¿no? Mucha plata. Ah, menos mal. Viene un dinero que le están debiendo, ¿ven? Este círculo, este círculo amarillo significa ingresos y además ahorros. Ah, ahorros. Es una palabra rara, ¿no? Sí. Porque cuesta ahorrar. Sí. Pero bueno, en este caso para los acuarianos... Pero eso viene el segundo semestre, así que no te preocupes. Dale. Tengo fe. Vamos con fe. Yo tengo fe. Con esperanza y alegría. Tengo fe. Pisi, para los acuarianos, tiempo de pensar en la vejez. Bueno, hay que pensar y en ese caso busque nuevas amistades y también ahorros y propóngase para pensar. Vos sabés que hay mucha gente que piensa y dice, bueno, en mi vejez quiero vivir en tal lado. Sí. O me mudo, o me voy a la cordillera, o me voy a Validoche, o me voy al campo. En este caso, hay dinero, cooperación. Esa carta es muy buena, a pesar que está de vez, significa que va a tener cooperación. Tu mujer te aposa, la familia aposa, así que excelente, cooperación. Muy bien, bueno, muchas gracias, Lourdes, por haber venido. Buenas semanas. Acuérdense que el día de hoy es Astrología de la Carta, así que escríbanse los mensajitos. Y también con el canal de YouTube. Ah, sí. ¿Cómo era? Lourdes Verón Oficial. Métanse porque enseño las cartas, astrología. Hay tantos mensajes que por ahí venís el miércoles, te digo. Y el libro, el libro también. No me escucha. Todo, todo. Venís el miércoles, ¿sí? Bueno, a la gente, a la gente. A ver, a ver. Vamos.